¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, después de que me lo habéis pedido tanto, ya voy a poner la sección de peinado. Hago este vídeo así, un poquito más de tú a tú, con mi uniforme, que yo llevo un año y pico sin ponérmelo, la que me seguí de hace tiempo, os resultará familiar verme así, a mí es un poquito todavía doloroso. Pero bueno, voy a empezar una sección de hacer peinados fáciles, complicados y demás, porque aparte de que os lo enseño a vosotros, también es una manera para mí, para recuperar mi ilusión y ponerme otra vez en funcionamiento. Ya sabéis que hace un año yo tuve que cerrar mi salón de belleza. Y bueno, hoy os voy a traer un peinado con trenza, voy a intentar. Aquí tengo mi carro de peluquería con planchas y demás. Espero que os guste y a ver qué nos sale. Os presento a esta vieja amiga que ya estáis las que me seguí hace tiempo, la habéis visto más de una vez. Yo la llamo Maritrini, son las típicas muñecas de aprendizaje de peluquería. Esta ya tiene muchísimos años, pero yo la verdad que les doy bastante uso. Sinceramente, aparte de todo lo que me ha pasado todo este año atrás, no os he grabado más vídeos de peinados, porque hace poco que he comprado el trípode, esto es un trípode, y lo he comprado en Amazon, de todas maneras. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de información, pero os tengo que decir, porque me habéis preguntado ya muchísimas por Instagram. Este trípode para la muñeca está estable, está muy bien, pero si tenéis, si estáis aprendiendo y necesitáis un trípode para el troteo de un secador de mano, por ejemplo, invertir en uno buenecillo, porque este es muy endeble y a la hora de tú estirar para atrás, aparte es muy básico. Hay otros que ya más modernos, igual que la cámara de fotos, que aquí trae para tú inclinar lo que es la cabeza hacia atrás. Este es rígido, este tipo de trípode se le suele decir para exposición. Si lo queréis para un troteo de un secador de mano, que la muñeca va hacia atrás mientras aprendéis, este trípode no, es muy económico. Antes de comenzar, os tengo que decir que no seáis muy crueles conmigo, que llevo un año y pico sin tocar tema de peluquería, y estoy un poquito desentrenada. Como bien apreciáis en el vídeo, esto es una muñeca, tiene el pelo bastante castigado, puesto que la muñeca tiene más años que casi yo, y le voy a echar un poquito de serum en las puntas. Evidentemente, yo a la muñeca no le voy a cargar mucho el pelo, no lo voy a maltratar mucho, porque lavar el pelo a esta muñeca es un coñazo, aparte tiene mucho y largo. Le voy a empezar a hacer unas secciones para no tener tanto pelo por medio y para que lo veáis bien. Normalmente este tipo de peinado que yo hago, la clienta o cualquiera se tiene que poner boca abajo para hacerse la trencita que vais a ver a continuación. ¿Veis? Tiene que agachar la cabeza. Y bueno, cogemos un poquito de mención de pelo y vamos a hacer una trenza, pasando los cabos por debajo, y a la vez vamos a ir metiendo pelitos de los lados siempre en el centro, para que la trenza quede bonita. Como bien os digo, este es un pelo de la muñeca, tiene pelo natural, pero también tiene pelo sintético, lo tiene muy partido y yo ni le voy a echar nada ni nada para que no se me ensucie y no estropearle todavía más el cabello. Vamos haciéndole la trenza hasta arriba y ahora lo que hacemos es cogerle una coleta con todo el pelo sobrante. Yo voy a coger una gomita de esta que tiene dos ganchitos, que es la que se suele poner la peluquilla en los moños y cola cuando se tiene bastante pelo y demás, y sobre todo para facilitar que se lo quite bien la clienta, como bien estáis viendo. Yo tengo este cepillo especial de extensiones de la muñeca. ¿Veis? La trenza queda súper bonita, muy sueltecita. Esto en un pelo rubio con mesa queda mucho más bonito que los pelos morenos porque se resalta más todas las formas que le estamos dando. Como la muñeca tiene bastante pelo, no hay problema, pero si tienes el pelo finito, para hacerte el lazo, lo que puedes hacer es cardarlo un poco para darle consistencia a nuestro pelo. Hacemos la formita del lazo, vamos a ir poniendo horquillas, todo esto siempre tenéis que ir enlacando el pelo, cardándolo un montón más, pero ya os he dicho que yo al ser la muñeca tampoco quiero liarle mucho el pelo. Voy a utilizar estas horquillas de moño y ya vamos colocando nuestras horquillitas, vamos pasando el pelo con paciencia, como bien estáis viendo. También utilizo horquillas normales y ahora suelto este poquito de pelo para tapar lo que es la gomilla y las pocas horquillitas que se puedan ver. Todos esos pelitos que vais sueltos, después podéis coger laca y lo echáis en el cepillo y lo vais peinando hacia arribita y se quedará el pelito pegado. Cardo un poquito ese trocito de pelo que es el que voy a utilizar para ocultar la gomillita. Ya una vez que tenga la forma solamente es poner horquillas y abriendo el pelo y colocándolo de la mejor manera para que se vea bien lo que es el lacito encima de nuestra trenza. Para sujetarlo súper bien y que no se caiga, con el cardado y todo utilizo estas horquillas para aguantar y que se quede el pelito digamos como bufaito, yo lo llamo así, ¿veis? Como se ve ahí, que se quede la formita mejor. Y voy poniendo horquillitas de moño y de la otra. Ya os digo que arce la muñeca tiene muchos pelos partidos y todo eso, pero después son un pelo natural, vais poniéndolo con laca y se va quedando súper bien. Ahora para darle más gracia a lo que es nuestro lazo, voy a coger esta tenacilla que es súper finita y voy a rizar lo que digamos sería la decoración que tiene siempre el lacito con este tirabuzoncito tan pequeño que queda súper gracioso. Ya una vez terminado, pues lo enlacaríamos. Tener en cuenta que es el primer vídeo que grabo, por si no se ve muy bien o lo que sea, me tenéis que disculpar, ya iré cogiéndole un poco más el truquillo porque es la primera vez que grabo tutoriales de peinado y más en un espacio tan pequeño como el que yo tengo. Así que muchísimas gracias por dedicarme unos monititos de vuestro tiempo. Mirad qué bonito ha quedado el moño, ha quedado súper bonito. Ya hay que ir dándole retoquitos, abriéndole la trencita con los deditos, poniéndolo más natural, recogiendo otros zapelitos, así que nada. Que muchísimas gracias, un besito para todos y para todas y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!